Y al frigorífico se le han invertido 5 mil millones de pesos para cumplir con la ley 1.500 del INDIMA. Según la Secretaría de Agricultura, por el momento el frigorífico matadero está dando pérdidas al municipio. Los concejales del municipio de Arauca junto a la Secretaría de Agricultura Municipal inspeccionaron el frigorífico de la capital araucana. El frigorífico matadero está prácticamente en la quiebra. En el día de hoy, a petición de los honorables concejales, pidieron hacer una visita a las obras de infraestructura que se adelantaron en el periodo pasado en objeto del contrato que se ejecutó por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas consistente en las ampliaciones de todas las zonas necesarias que pedía el decreto 1.500 de 2007 para ser habilitado. Entonces aquí estamos en la zona antigua, que es la zona de línea de sacrificio. Aquí se ve al fondo la división de zonas limpias, de las zonas sucias o las zonas negras, que llaman el INDIMA. Y ahorita pasamos a la zona nueva que se construyó, que fue toda la parte del desembarque, la construcción de los cuartos fríos, tanto de vísceras blancas, vísceras rojas, patas y cabezas, y la ampliación de dos cuartos fríos que habían a cuatro más. Entonces quedamos con diez cuartos fríos habilitados en total, cuatro pequeños y seis grandes con los antiguos que había. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, también se habilitó la PETAR nueva para el frigorífico. También se habilitó la PETAR nueva, que no nos estaba, pues tenía problemas para el tema del medio ambiente, también se adecuó el tanque de potabilización del agua, y también se hicieron pues todo el arreglo del sistema eléctrico, que era que tenemos problemas porque tenía alguna cablería compactada. Sí, pues de especificaciones más técnicas pues tiene el Secretario de Obras, que fue su supervisor, pero a grosso modo pues lo que estamos en este proyecto, lo que se invirtió fue solamente en infraestructura, tenemos pendiente toda la parte de encerramiento, la red de frío y la parte de mejorar la vía de acceso de las zonas negras. Entonces la verdad que es un frigo matadero que ya está más cerca de cumplir con esos requerimientos que exige el INVIMA para ser habilitado como planta nacional. La funcionaria aseguró que en estos momentos el frigorífico del municipio de Arauca no es rentable. En estos momentos no, Carlos, porque es que siempre lo hemos dicho, ahorita no da ni el punto de equilibrio, porque estamos en una zona de autoconsumo, una planta de autoconsumo para lo que es el municipio de Arauca. Y el tema del contrabando pues también nos está afectando grandemente porque no nos está dando la línea base ni siquiera para ese punto de equilibrio de los gastos de funcionamiento. Entonces estamos pues haciendo gente de esfuerzo para fortalecer esa fuerza pública, que nos ayuden a hacer más control en toda esa zona de frontera que es la que nos está invadiendo de carne de contrabando y que nos impide pues que este frigo matadero genere más ingresos por el tema de prestación del servicio de sacrificio. En el frigo matadero solo se están sacrificando entre 8 a 25 reces al día. Varía, a veces tenemos sacrificio de 20, 25 reces. Ayer, por ejemplo, se mataron solo 8 reces. Sí, entonces prender una infraestructura de esta magnitud para sacrificar 8 o 10 reces pues no da el punto de equilibrio en el consumo de combustible, en todo el tema de mano de obra que debe estar contratado con todas las de la ley. Sí, entonces el gasto del agua, el gasto de energía eléctrica. Entonces sí pedimos a toda la comunidad porque parte de ahí. Si no hay quien compre carne de contrabando, pues seguramente ese contrabando se nos va a acabar. Al frigo matadero se le invirtió el año pasado más de 4 mil millones de pesos, dineros que al parecer se perderán debido a que no está dando utilidades el sacrificio de reces.